Tras finalizar el GP de Bélgica, en el cual Checo Pérez subió al podio en el segundo lugar, el Mutmarco, directivo de Red Bull, señaló que no hay necesidad de tomar medidas al interior del equipo, principalmente con el piloto mexicano. El Mutmarco frenó críticas o frases que pudiera emitir y que sonaran duras sobre el tapatío. Tenemos contrato con Checo Pérez hasta finales de 2024. Es segundo en el campeonato del mundo. ¿Qué necesidad tenemos de tomar medidas? Indicó. Con dos podios de manera consecutiva, Checo Pérez ha salido del bache en el que se encontraba, en el cual se hablaba mucho de una posible salida de Red Bull. Sin embargo, tras mantenerse en el segundo lugar del campeonato el mexicano seguirá firme con la sudérea de los toros. Tras finalizar el GP de Bélgica, en el cual Checo Pérez subió al podio en el segundo lugar, el Mutmarco, directivo de Red Bull, señaló que no hay necesidad de tomar medidas al interior del equipo, principalmente con el piloto mexicano. El Mutmarco frenó críticas o frases que pudiera emitir y que sonaran duras sobre el tapatío. Tenemos contrato con Checo Pérez hasta finales de 2024. Es segundo en el campeonato del mundo. ¿Qué necesidad tenemos de tomar medidas? Indicó. Con dos podios de manera consecutiva, Checo Pérez ha salido del bache en el que se encontraba, en el cual se hablaba mucho de una posible salida de Red Bull. Sin embargo, tras mantenerse en el segundo lugar del campeonato el mexicano seguirá firme con la sudérea de los toros.